Ya venía del año pasado, tengo las mismas propuestas que el año pasado, inglés, francés e italiano. Lo que pasa es que este año tenemos francés segundo nivel e italiano segundo nivel, porque bueno, es la gente que venía el año pasado, se han sumado algunos más, pero bueno, la idea es trabajar con estos tres idiomas. Yo lo que los invito es que se animen con francés y con italiano. Por un lado, francés es difícil, o sea, la gente que quiere salir de su zona de confort y que quiere aprender algo nuevo, le va a costar, pero el francés tiene mucha gratificación porque tiene eso, la dificultad que vos podés vencer y que vos decís, guau, buenísimo, mira cómo hablo en francés o leo en francés. En cambio, el italiano, no, el italiano es más fácil, aparte de muchísima gente que me italianiza palabras. Y bueno, el inglés es el básico, pero no lo quiero ofrecer tanto porque no tengo más lugar. Entonces, la idea es esa, no sé si voy a volver a abrir otro porque no tengo más espacio ni tiempo, pero bueno, los invito a que se animen con italiano y con francés, que nada, son idiomas diferentes al nuestro. Y lo que quiero aclarar es que con idiomas se trabajan las cuatro áreas centrales que tiene cualquier idioma. Nosotros vamos a tener, obviamente, lectura y escritura, pero no es tanta la cantidad. La carga más fuerte es la parte de oral, si vengan preparados para escuchar, al principio no van a entender nada, pero nada, después con el tiempo se van a ir a dar cuenta que lo van a entender y eso es lo bueno del idioma. Pero eso sí, quiero aclarar que las cuatro áreas se trabajan, las clases son de dos horas, una vez por semana, pero como yo siempre les digo, no van a ir a ningún lado si solamente hacen eso. O sea, la idea es que van a tener un poquito de tarea y nos vamos a manejar por un grupito de WhatsApp, por el cual yo les mando diferentes juegos y actividades como para reforzar más que todo el tema vocabulario y alguna cosita que veamos de gramática. Bueno, ¿desde qué edad está esta propuesta? Bueno, esta también es a partir de los 12 años hasta la edad que quieran. Me llamó gente grande, me dijo, soy muy grande. No, no, no hay problema. Mientras tengan las ganas, el deseo y se animen, no hay ningún problema. Todavía hay cupos para los talleres. Yo en este momento estoy preparando el material, así que si están interesados avísenme, porque bueno, tengo que sacar a las fotocopias. Y bueno, el costo de los talleres, en el costo de los talleres está incluido todo el material con el que trabajamos, tanto sea en los de idioma como en los de arte. Bueno, ¿cuándo comienzan los de idioma? Tal y medio estaríamos empezando la semana que viene, porque bueno, todavía no estamos organizados con el aula. Estamos, bueno, se ve la cartelera que acabo de terminar de armar, pero bueno, falta un poquitito en la organización del aula. Pero lo demás ya estaríamos como para empezar. Muchas gracias y bueno, mucho éxito para este año. Bueno, muchísimas gracias. Hay algo que quiero recalcar. Con idiomas, sí, yo les pediría que se decidan lo más pronto posible, porque yo después no puedo volver para atrás. O sea, cuando los temas ya los dimos, por más que los veamos, que los refresquemos y qué sé yo, por ahí hay cosas que tienen que ver al principio para poder entender cualquier idioma. Si quieren hacer un idioma de recomendación, empiecen ahora, es el momento, no se dejen estar. No se van a arrepentir, se arman lindos grupos y nada, aprenden una cosa diferente. O sea, eso es lo lindo.